persona única. ¿Me entienden ahora, verdad? De modo que, si decimos ahora, se puede llamar a María Madre de Dios, en realidad de verdad, quizá podríamos decirlo porque el Hijo de Dios es Dios como el Padre. Pero si sólo decimos Dios, estamos poniendo a la Divina Naturaleza sin concretar persona. De modo que más exacto habría de ser Madre del Hijo de Dios según la carne. De la misma manera que en no se dice, del cual desciende de los patriarcas según la carne. También, Hijo o Madre del Hijo de Dios según la carne, con dos nacimientos sumadidos. Entonces, ya la dificultad está solucionada para quien me hizo la pregunta que no está firmada. Y lo principal que esto se lo estaba explicando yo al clarzobispo de Zaragoza porque no lo entendía. Digo, ¿sabe usted por qué? En los Evangelios ni en las epístolas. Nunca, nunca, nunca se llama a la Virgen Madre de Dios. No lo sé. No lo sé. Lo sabía por la tradición y tal. Pero ¿por qué no se llama a Madre de Dios? Digo, pues ¿cómo es? Porque Dios, con artículo, sin ninguna otra cualificación, es siempre Dios el Padre. Tan sencillo. Y como María no era Madre de Dios el Padre, sino Madre de Dios Hijo, todo el que hubiera leído Madre de Dios, hubiera entendido Madre de Dios el Padre, lo cual es una herejía como una casa. Esa es la única razón. Una razón puramente escritural, ¿eh? En la cual no hay que meterse en ningún argumento ni de teología ni de filosofía. Dios con artículo y sin cualificación era siempre Dios el Padre. De modo que hubiera habido una confusión tremenda entre todos los oyentes y lectores del Nuevo Testamento si se hubiera dicho Madre de Dios. Ya saben cómo siempre, siempre, siempre se llama a María siempre, siempre la Madre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús enfatiza la parte humana del Hijo de Dios encarnado. Así como Cristo enfatiza su función mesiana. Cuando decimos Jesús, vemos sobre todo al hombre. Cuando decimos Cristo, vemos al Mesías. Cuando decimos el Hijo de Dios, vemos su naturaleza.